Sé que me entran ganas de dormirme Cuando no acierto a contestarme Esas preguntas que me asaltan sobre ti Leche que yo siempre voy a ti partir Como si estareis siempre en movimiento Atratenese el tiempo, femolino Y sé que si te digo que estoy bien Será mentira que sobre mí Cae una lluvia que me ahoga la alegría Y crece como una marea Una altra noche corre vía Lo siento grande en torno a mí Mi muevo dentro, orgullo y capisco que No una hora fina Que amor no me escaparía Porque me asusto de la idea Del cielo inmenso Del universo C'è, c'è che ogni sera mi innamoro Como si el viso de cualquier mujer Potesse darme all'improvviso una poesía E così, viene e voy a ti parlare Perchè parlando seamos C'è, c'è che ogni merda Te gritaría que eres mío, lo haría así Pero por miedo de decir dos tonterías En mi trinchera me hundiré Es otra noche larga y fría Siempre más grande en torno a mí Me enfrento a ella y como un mimo a tientas Busco la salida y no se ve Me escaparía porque me asusto de la idea Del cielo inmenso Del universo Si fuese buco o galleria Un modo per fuggire via Ti giuro Dio ci proverei Si fuese un modo yo lo farei Che, que hubo ya solo de dormir Per no pensar al cielo Inmenso 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.